Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es César James, bienvenidos a mi canal de YouTube. Como saben, la nueva normalidad nos ha traído muchísimas reglas que hay que acatar y ahora te mostraremos la experiencia completa con todos los cambios que se han realizado o modificado para nuestra seguridad. Muy importante que cuando salgamos a convivir con otras personas, el uso del cubrebocas es obligatorio. ¡Es momento de que nos vayamos al cine! Amigos, elegimos Cinemex porque es un cine que me gusta muchísimo, pero también elegimos un horario en el que podamos no estar abastecidos de demasiada gente. ¡Ley! No tengo ni la menor idea de qué tipo de película vamos a encontrar en la cartera, porque hace muchísimo tiempo que no venimos al cine, pero ahora que estamos aquí, estamos dispuestos a disfrutarlo. Muchas empresas y establecimientos de Cancún se esfuerzan al máximo para cumplir con los protocolos de seguridad. Yo he tenido que dejar mis datos en caso de que posteriormente requieran contactarme. Amigos, nos encontramos con Diana que es la indicada para que nos platique cuál es la nueva modalidad, cuáles son las nuevas reglas de esta nueva normalidad en el cine. Cuéntanos, Diana, ¿qué sorpresas hay? Estamos al ingreso, siempre hay que checar bien, abrirles las puertas a los invitados, verificar su temperatura y darles que vean antibacterial. Les puedes desinfectar sus zapatos y ya por ahí puedes disfrutar del cine. Muchísimas gracias, Diana, y ahora seguimos con la experiencia del cine. ¿Preguntas por algo? ¿Puedo rebote? Deja al lado que ya no le doy. ¿Puedo pedirlo, por favor? Paso a distancia. Sí, 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 sí. Gracias. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿no se va? Hola, ¿no se va? Gracias. Güey, se leen muy mamonas. Güey, una tica aquí. Una tica y un... Güey, tómanos un video caminando de allá para acá. Sí, vamos a ver. No, 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 no. Bien, como han visto, estamos recién. entrando a la sala y está todo super cool porque estamos en Cinema Extremo que son bocinas 360 grados así que seguramente que la experiencia va a ser impresionante amigos bien como siempre nunca sé en donde sentarme y en esta ocasión no es la excepción escriban en los comentarios cuál es el lugar que ustedes prefieren para ver una película en el cine ¿qué les gusta? ¿en medio? ¿más arriba? ¿o hasta abajo? hasta arriba ya sabio para que es como se dieron cuenta desde la entrada llevamos protocolos de seguridad para que ustedes se sientan completamente seguros durante su visita tenemos el filtro en donde se toma la temperatura en cada uno de nuestros puntos de venta tenemos el alcohol para que lo puedan utilizar en el acceso nuevamente se les da alcohol y al terminar de su función una de mis compañeras va a realizar una evacuación segura para que sigamos manteniendo la sana distancia les voy a pedir nada más que le presten mucha atención a la chica que va a ingresar ya que nuestra salida va a ser de ese lado se dieron cuenta en la entrada hay un acceso para los invitados y hay una puerta exclusiva para la salida general me da mucho gusto que estén aquí antes de la película viene un video en donde existen todos nuestros protocolos entonces para que lo puedan ver Candyman cuenta la leyenda urbana que si dices su nombre cinco veces frente a un espejo aparece amigos ya terminó la función no vi la peli no no ¿ustedes la vieron? sí sí al salir al salir cuando vamos a hacer día no se puede no 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 y eso sí amigos como damos por terminado este viaje al cine en esta nueva normalidad recuerda escribir comentarios acerca del vídeo que te pareció si te gustó si no te gustó que te parecen las medidas o cómo está funcionando en tu ciudad también de qué ciudad me estás viendo espero que el vídeo les haya gustado que se suscriban a mi canal y que por favor activen las notificaciones para que no se vayan a perder ningún vídeo de toda esta locura que está pasando en el mundo hasta la próxima